Luz, del equipo amarillo, sorprendida Luz, yo, dice, muy sorprendida Luz, muy sorprendida, a ver, conversemos. Luz, quiero saber, perdón, ¿qué pasa? ¿Está segura usted? No, la verdad que no, lo que pasa es que yo creí que no iba a competir y me hice peinado que no me iba a poner caco. A ver, a ver, a ver. Señoras y señores, hasta acá llegamos país con esto, ya lo vimos todo en televisión. Gracias por estar con nosotros, ya no hay para qué seguir así. Sí o no, eso es sí. No, me muero. Gracias Bolivia, Luz, gracias a la Luz, nos vamos a nuestras danzas el día de hoy, muchachos, recojan maleta. Ya lo vimos todo en televisión, lo que faltaba ya nos falta. Gracias a Luz, quien no puede competir el día de hoy porque se hizo un moño. Un moño quinceañero. ¿Sabe qué? Hago usted una cosa. ¿Cómo no podemos terminar el programa porque recién hemos empezado? La verdad es que siempre sucede esto en televisión, siempre sucede en televisión. Créame, Joss, créame, seis añitos voy, seis añitos voy y he visto de todo al aire. Bueno, pensé que había visto de todo al aire. Hasta que llegó ella, gracias al Altísimo, y lo que nunca pensamos que suceda, hoy pasó. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende? Dígame. La musiquita, yo me acerco muy, o sea, trato yo de decir bien mi pregunta y digo, ¿se siente segura? O sea, yo sí, pero lo que pasa es que el moño que tengo hoy no es para competir. Yo pensé que no iba a competir. Oiga. Perdón, ¿alguien más pensó que no iba a competir hoy? Levante la mano para que se vayan con Luz. ¿Se hicieron moños también ustedes, chicos? Perfecto. Señoras y señores. No va de Luz. No, esto me muero, señoras y señores, para que usted vea, esto, esto también es Calle Cien.